Dime, ¿qué pasa? Necesito que hagas algo por mí, y es urgente. Lo que sea. Quiero nombrar a Alejandra dueña del 35% de las acciones de la bodega. ¿Qué? Sí, así como lo oyes. Quiero que sea mi socia. De modo que cuando yo no esté, ella pueda manejar la bodega sin ningún problema. Y que nadie pueda sacarla de ahí. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Esto va a ser un escándalo con toda tu familia. Sí, pero no me importa. Solo hazlo. Necesito para mañana temprano un poder para dejar todo en orden. Como quieres. Gracias. ¿Qué tal, Ortiz? Señora. ¿Has visto a Roque? No, no, señora, pero debe estar en su cuarto. Gracias. Se va a ir preso por ella. No puedo creerlo. Nunca me voy a olvidar de lo que está haciendo por Alejandra. ¿Qué está haciendo por Alejandra? Se va a inculpar para que lo metan preso a él. ¿Lo van a meter preso para sacar a Alejandra? ¿A quién va a meter preso? ¿Preso? Nadie ha dicho preso. Presa. Presa. Deben estar hablando de la ladrona de Alejandra. Esa sí que se merece estar preso. Bueno, yo creo que Johnny tiene que trabajar, así que hay que dejarlo. Y tú has venido a ver a Vasco, me imagino, ¿no? Ok, chao. ¿Se puede saber qué haces aquí? Tenemos una cena para darte tu cheque y para darte una buena noticia. Entonces, váyanse de una vez. Vasco, es de mal gusto hacer esperar a una dama. Que ella no es una dama, es un espectro del mal. Tú sigues tratando de que este estúpido se convierta en una persona decente. Es inútil. Oye, debes estar como loco tratando de encontrar la manera de liberar a Alejandra, ¿no? No soy yo quien tiene que hacer algo por... por sacarla. Alejandra es inocente. Sí, pero la justicia es un poco injusta a veces. Cecilia, vamos a cenar, se nos hace tarde. Sí, tenemos mucho trabajo. Hay una licitación muy importante que tenemos que realizar. Sí, 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 uy, uy. ¿Verdad, verdad? Reserva, vamos, reina, vamos. ¿La licitación que reservas ni siquiera te acuerdas de la comunidad, por Dios? Sí, sí, pero a mí no me gusta llegar tarde a una cena. Sí, ¿cómo tarde me hace y eso? Es que tienes el mal del ave. ¿El mal del ave? ¿Qué es eso? Del ave, es eso. Ay, qué graciosa. Te recuerdo que somos contemporáneos, ¿eh? Sí, pero tú pareces mayor, pareces mi papá. ¡Caramba! Aquí está, toma, abre tu boquita, abre tu boquita. Ay, qué rico. A ver, un poquito más. Oye, doña Nieto. Dime. Ese besito que me diste, no era de mentira, ¿no? O sea, no estaba soñando. ¿Por qué? ¿Te molestó? No, 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 para nada, para nada. Ay, Esteban, la verdad es que me emocioné ver cómo te peleabas por defenderme. Nadie lo había hecho antes. Pero era lo mínimo que podía hacer. Pero, ¿por qué te quería llevar? Es una larga historia, Esteban. Algún día te la voy a contar. Un poquito, un poquito más. Un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Ahora que te veo de cerquita, tienes unos ojos bien bonitos. Ay, perdón. Oye, ¿qué? Te digo, Esteban, que disfrutas mientras puedas, ¿ah? Porque ni creas que te has librado de mafioso. Seguro regresa a matarte. ¿Mafioso? ¿Qué mafioso? Ay, no sabía, su marido, pues. ¿Era mafioso? Claro, es un asesino. No. No, no tanto así. Ay, claro que sí, Dayana, no te hagas. Todo el mundo lo sabe. ¿Acaso no le viste tremenda pistolaza? ¿Pistolaza? Sí, así era. ¿De verdad? Sí, si Dayana vino a esconderse porque vio que su marido mató a otro tipo. Ya te fregaste. Ay. Esteban, Esteban, por favor, respóndeme. Escúchame. Levántate, Esteban, por Dios. Esteban. Bueno, todo parece auténtico. El logo del banco, las firmas, las fechas, todo está correcto. Muy bien, muy bien. Nadie va a pensar que estas pruebas son falsas. Sí, para mañana yo ya lo tengo todo listo. Sí, eh... Fernando, yo me voy a quedar toda la noche despierto. Tú, tú, si quieres, mejor anda a descansar. Bien. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias por todo. Esto es una locura, no puedes hacer esto. Tranquila. Johnny, también necesito que hagas un documento de traslado del 35% de las acciones de la bodega a nombre de Alejandra. Ya le di, ya le di todos los detalles a Vasco. Llámalo si necesitas algo. ¿El 35% estás seguro, señor? Sí, sí, completamente. Todo lo quiero a las 10 de la mañana. Sí, señor. O sea que Alejandra va a ser su nueva socia. Sí, ya lo es. En muchas cosas ya lo es. Lo único que quiero es que, es que quede protegida y que nadie pueda sacarla de Sierra Morena cuando yo no esté. No creo que quiera quedarse sin ti. Me quitaste las palabras de la boca. Así es. Lo voy a convencer. Salud. Salud. Bueno, vamos directo al grano. Bueno, ¿cómo tú sabes? Yo tengo mi pretendiente, mi magnate. ¿El que me cae como una patada en el estómago? ¿A ese te refieres? Ese es tu problema. Tengo mi pretendiente, mi magnate, que como sabes es un hombre millonario, muy poderoso, y me va a proponer matrimonio. ¿Y para cuándo piensas dejarlo impotente? Digo, ¿para cuándo es la hueá? Cuando él diga. Y como comprenderán, nos vamos a ir a vivir a Europa y entonces se acabaron los chequecitos mensuales. ¿Qué cosa? Sí, pero te voy a dejar una gran suma de dinero para que puedas vivir hasta que te mueras, pero no quiero volver a verte la cara nunca más. ¿Sí? Salud. ¿Salud? Otra botella, por favor. Que sean dos, por favor. Esto hay que celebrarlo, ¿no? Bajo, ¿cómo es eso de que Fernando va a sacar a Alejandra de la cárcel? No, 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 no. Ahí te des tu tiempo, Cecilita. Por mí no sabrás absolutamente nada. Mis labios están sellados. ¿Salud? Salud. ¿Y tú qué tienes? Nada. ¿Por? Porque me parece que tú estás celosa con Dayana y Esteban. La verdad que no tienes por qué. Esteban es un chico maravilloso. Está bien que lo ame como lo ama Dayana. Y está bien que piensen en formar un hogar. ¿Qué hablas, mamá? ¿Qué hogar ni qué nada? Ella es una tramposa que lo único que quiere hacer es fregarle a esa gino. Y el otro es un babosazo. Porque todo el día la para mirando con la cara así de borrego enamorado. Ay, Karencita, hijita de mi alma. No hay dolor más grande que querer y que no te quieran, hija. Escúchame. Si él no te quiere de verdad, déjalo que se vaya. Olvídate de él, hija. ¿Esa es la ropa de Esteban? Pobre, lo desalojé de su cuarto. Ay, nada. Por una noche todo está bien. Bueno. Voy a llevar esto a la caballeriza. Descansa y hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Roque. Roque, estás ahí. Soy Norma. Necesito hablar contigo. ¿Qué haces equivocándote? No sé.